Hola José Loy, es un compromiso de campaña estar trabajando en la conectividad, no solamente de los municipios que están cerca de Pachuca, sino los alejados, como en el que tú vives. Vamos a hacer un ejercicio con distintas empresas que quieren participar en esa conectividad, porque mientras podamos tener esa comunicación, ustedes van a poder tener acceso a una mejor educación y mayor comunicación. Ya estamos viendo ese tema y te voy a tener al tanto a través de este medio. Agradezco mucho tu pregunta. Fíjate que tienes razón, Char. Fíjate que a veces la sociedad se vuelve más identificada, que no es de mérito de buenos deportistas, pero dejan de un lado a las niñas y a los niños aplicados. Te voy a comentar, voy a compartir contigo y con todas las personas que nos escuchan que hace muchos años fui presidente del Tribunal Superior de Justicia y cuando fui presidente establecimos un programa que se llamó Becas Excelencia, en donde a los trabajadores y a sus hijos se les daba una beca, un estímulo, cuando tenían un promedio mayor, lo siguen teniendo todavía el Tribunal Superior de Justicia, Becas Excelencia, un promedio mayor de nueve, no ocho o noventa y nueve, nueve para arriba. Y se les daba este reconocimiento y esta beca a partir de la primaria, secundaria, preparatoria, universidad y posgrado, privilegiando las buenas calificaciones. Ya tiene muchos años, ya tiene más de 20 años ese programa y yo espero que lo sigan manteniendo en el Poder Judicial porque hace un sentido de pertenencia y reconoce el esfuerzo de niñas y niños como tú que se esfuerzan en tener buenas calificaciones. Y te puedo decir una cosa y la comparto contigo. El estudiar mucho, el aplicarse, te posibilita tener un mejor nivel de vida, te permite acercarte a la lectura, a la comprensión de la naturaleza humana y te da muchas satisfacciones. Yo sé que hay muchas niñas y niños aplicados en nuestro estado y vamos a buscar la manera de reconocerles, no solamente con un diploma, sino con las posibilidades de que esa aplicación les permita tener una mejor educación y una mejor herramienta para defenderse la vida. Es una buena pregunta, Romina, te voy a dar una primicia. Quien se va a hacer cargo de un área de discapacidad es precisamente una persona que la tiene y que se ha superado y que ha logrado, aun con una discapacidad, estudiar en la universidad. Y creo que los va a poder entender mejor, va a ser un vínculo de comunicación. Y no solamente son las instancias de discapacidad, son las políticas públicas, o sea, lo que hace el gobierno para que haya igualdad de oportunidades, para que haya una realización personal y profesional y que no sea un impedimento, una discapacidad para poder tener un buen trabajo, para poder tener un buen estudio y para poder tener una integración a la sociedad con dignidad. En eso estamos trabajando ya desde ahora y lo vamos a hacer efectivo como gobierno. Te saludo con efecto. Hola, Satquiel. Una ley para que no dejen mucha tarea va a ser muy complicada. Hay que disfrutar la tarea, disfrútala. Es un ejercicio para poder tener un mayor conocimiento. Y hoy tienes tú y todos los niños, las niñas, herramientas que no tuve, que no tuvo mi generación, que era más complicado estudiar, ir a una biblioteca, sacar una ficha y tener que leer todo un libro, que no fue un sacrificio, sino un disfrute. Yo te sugiero que disfrutes la tarea, que la tomes como un reto. Y con ese reto te va a ser más fácil la vida. Y ahora, hoy mismo, la pandemia, que todavía está en una etapa crítica, aunque ya no es tan agresiva, impide reunirnos o tener mucho más cuidados. Pero cuando ya las autoridades sanitarias digan que nos podemos reunir y escucharlos, lo vamos a hacer presencial. Y me da mucho gusto tu participación y tu preocupación. Hola Jade, pues mira, en la medida de que tengamos dinero, que haya presupuesto para invertir en ciencia y tecnología, lo vamos a hacer. Porque estoy convencido, igual que tú, que todos estos instrumentos van a permitir que sean más competitivos los jóvenes, particularmente desde la edad que tienes tú. Ten la seguridad que se va a emplear bien el dinero, que vamos a aprovechar todas las herramientas tecnológicas y que tenemos un gran reto. Que las escuelas tengan espacios convenientes, decorosos, limpios, saciados. En fin, que se dedique el dinero para que las niñas o los niños tengan una mejor educación y en la medida de que alcance el dinero, se puede estar invirtiendo en esos avances tecnológicos. Lo vamos a hacer. Es cuestión de tiempo, pero hay un gran compromiso porque personas como tú, que están interesadas en aprovechar estos instrumentos, los debe de respaldar un gobierno que está cercano a la gente. Y yo espero que sigas participando en este intercambio de ideas. Sí, Jimena. Mira, es un compromiso a que la salud esté cercana a la gente y que todo ese dinero que se destina para quien lo necesita no se vaya a otros, a los bolsos de alguien o que no se desperdicien en cosas que no son tan importantes como la salud de las personas. Vamos a tener una buena inversión, no solamente en el hospital del niño y en todas las áreas médicas, sino hacerlo accesible para que no tengan que estar sufriendo con el transporte y con todos los gastos que conlleva tener alguna enfermedad. Entonces, se van a mantener y se van a impulsar las becas para, no solamente para las niñas y los niños, sino para todo el sector poblacional que así lo requiera. Pero vamos a poner particular énfasis en la salud de la juventud porque no solamente son... El futuro es el presente de nuestro estado y estaré atento particularmente a tu caso si me lo haces llegar por inbox o por algún medio donde me puedas comunicar cuál es tu preocupación, créeme que lo voy a atender personalmente. Isaac. Pues sí, efectivamente hay muchas restricciones. No ha habido tanta inversión en espacios de esparcimiento y de diversión. O se concentran en las ciudades grandes y entre más alejado está un municipio, pues menos posibilidades tienen de disfrutar de espacios. Ya no digas de una alberca, de alguna cancha y de practicar un deporte. Pero vamos a trabajar junto con el gobierno federal y con los municipios para estar construyendo mejores espacios y más accesibles a las personas y puedan estar desarrollando el deporte que más les guste. A veces es muy complicado por lo caro de las instalaciones, pero tenemos un reto y es que se puedan desarrollar no solamente en la educación, sino en el esparcimiento, en el deporte, para tener una niñez y una juventud sana. Muchas gracias por sus preguntas. De verdad que son muy interesantes y tienen una visión muy fresca de la problemática. A veces a los adultos nos cuesta mucho trabajo entender la visión de los niños. Y quizá es cíclico, quizá nos pasó también a nosotros cuando éramos niños, pero les puedo compartir que hoy hay una comunicación mucho más cercana. Los que somos de mi generación tuvimos una educación muy estricta, no podíamos opinar, o era muy distinto, era muy difícil opinar, expresar lo que sentíamos, porque digamos era la educación que tuvieron nuestros abuelos y nuestros padres y no participábamos en las discusiones o nos decían, a ver, usted, guarde el silencio. Y hoy los niños participan con mucha libertad, la niñez, las niñas y los niños, y eso a mí me da mucho gusto porque son una generación muy participativa y muy preocupada por los problemas que enfrentamos como sociedad. Por eso es importante este vínculo de comunicación y yo estoy muy atento a cada una de las preguntas. Adiós.